El virus del chikungunya se extiende por Cuba. El llamado es a extremar las medidas sanitarias y la atención a sus síntomas. Son la fiebre alta, el dolor en las articulaciones que hace que la persona se encorve, que también se conoce como enfermedad de la persona encorvada. Es una enfermedad que hay un rash en la piel importante y que ante estos primeros síntomas lo más importante es acudir al médico, al médico de la familia, al policlínico, al hospital. Es una enfermedad que también pudiera tener un diagnóstico diferencial con otras enfermedades como el dengue, como el paludismo. Y es importante que nuestro servicio de salud pública tenga atento a estos síntomas, fundamentalmente aquella artralgia, aquel dolor en las articulaciones bien fuerte que hace diferenciar de la enfermedad del dengue. En nuestra provincia no cesan las labores por parte de las brigadas antivectoriales. Para el virus del chikungunya no existe vacuna ni tratamiento específico. La prevención constituye entonces la mejor manera de enfrentamiento. El llamado a las comunidades y establecimientos estatales es erradicar los focos del mosquito transmisor. El policlínico Guillermo Texas es una de las áreas de salud con mayor focalidad. Las estrategias de prevención mantienen activos los ciclos de atención sanitaria en los consejos populares. Necesitamos la colaboración de la población también con la realización del autofocal familiar y los grupos de autofocal que se realiza. El autofocal se realiza una vez a la semana por los dos autofocales para la eliminación del vector que daño nos está haciendo. Mantener la vigilancia y cumplir con las medidas higiénico-sanitarias es el mejor tratamiento contra el chikungunya. Claudia Pérez Navarro, LTV Noticias.